Empezó el papá a subir notas de que extrañaba a su hijo. Él lo extraña por acciones de él. Michelle Renaud perderá la custodia de su hijo por llevárselo a España. Ocultado, todas las verdades, pero sí, sí es cierto que estamos pasando un proceso legal. Escándalo, Michelle Renaud se muda a España sin avisar a su ex. Pero por acciones por las cuales yo tengo que proteger a mi bebé y no solamente yo la ley, está protegiendo a mi bebé. ¿Por qué Michelle Renaud no permitió que padre e hijo se despidieran? ¿Qué acciones legales tomará Josué Alvarado? Michelle Renaud no le avisó al papá del hijo que ya se lo iba a llevar a España. Josué Alvarado, quien estuvo casado con la actriz, no se pudo despedir del niño, porque no le informaron que viajaría con su madre a Europa y no es un simple viaje de vacaciones. No se trata de unos cuantos días, porque resulta ser que ella dará a luz allá y se quedarán a echar raíces, ya que decidió cambiar de país de residencia. Hace unos días, el actor Matías Novoa, de 43 años de edad, reveló que se iría a vivir a España con su nueva esposa, la actriz Michelle Renaud, quien dará a luz allá en un par de meses. Quien se vea espejeado y se sienta a** y transgredido, probablemente la vida lo va a alejar de tu vida. Matías Novoa dijo estar muy entusiasmado de que su familia empiece una nueva vida en el país ibérico. Sin embargo, todo parece indicar que ni él ni Michelle Renaud no tomaron en cuenta un asunto muy delicado y de suma importancia, que podría acarrearle contratiempos legales a ella. Michelle Renaud se acaba de mudar a España, acompañada de su hijo Marcelo de 7 años de edad, pero lo malo es que al parecer no le avisaron de su cambio de residencia a Josué Alvarado, su espareja y padre de su hijo, con quien comparte la custodia del menor. Amigos, tan es así, que no le avisaron a Josué Alvarado, que su hijo se mudó del continente, que ni siquiera firmó el permiso, para que el niño pudiera salir de México. Se dice que la situación tendría muy molesto a Josué Alvarado, principalmente, por el proceder de Michelle. ¿Acaso Alvarado, ejecutará acciones legales contra Michelle? De momento no se sabe, pero lo que sí es cierto, es que la actriz, se llevó a su hijo sin su permiso, y él podría señalarla, por presunta sustracción de menores. Y a ver, amigos, ¿cómo sería el proceder legal en este caso? A este procedimiento, le seguiría la solicitud de un amparo ante un juez, para que se le ordene el retorno del menor, y se hagan valer los derechos de Josué Alvarado, como padre. El siguiente paso, es que, las autoridades, buscarían que, ambas partes, pudieran llegar juntos, al mejor acuerdo, para el bienestar de su hijo. Pero, mientras esto sucede, Matías Novoa, permanecerá en México, hasta mediados de mayo, cuando termine de grabar su más reciente telenovela, y luego, los alcanzará en España en unos días más. Michelle y Matías, fueron vistos y abordados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde vivieron algunos momentos de mucho estrés, pues, tuvieron que correr, y casi pierden el vuelo, debido a un inconveniente con los requisitos para que pudieran viajar con una de sus mascotas. Al final, lo solucionaron, y se fueron corriendo, atendiendo a la prensa durante su recorrido apresurado por el aeropuerto. Creo que, José Alvarado, el exesposo de Michelle Renaul, debe estar bastante molesto, porque él, teniendo media custodia, no firmó los documentos para que su hijo pudiera salir del país, así como lo dice la ley. Y esta situación, lo más seguro, es que le traiga un gran inconveniente a Michelle, y tal vez, tenga que regresar con el niño, y enfrentar las sanciones ante un juez, por no respetar los derechos del padre, quien también, ante la ley, tiene derechos. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.